Somos la tribu de los ríos que están secos, no me deprimo, chapo, un libro, no te duco Todos sabemos que este sistema es tan chueco, ya loco, que loco, me cuento, le llaman te duco Somos fruto de la lucha, de la resistencia diaria, del que se puso capucha Pa' incendiar la maquinaria, es rabia, el agua está contaminada De para sacarle balas, jueces y topos en la jugada, ellos defienden la inversión privada Y yo la próxima generación en la montaña, semilla originaria contra la mafia La tierra es tu casa y los pueblos están ardiendo Respeta y no falles, ellos llegaron primero Los abuelos que se fueron y que viven en recuerdo La cultura no se muere, se transforma, eso es un hecho El 12 de octubre, más que una celebración, es una fecha para conmemorar Conmemorar más de 500 años de resistencia a la imposición de Occidente A la imposición del poder blanco Que vino precisamente imponiendo criterios raciales, criterios supremacistas, patriarcales De dominación cultural sobre otras identidades a lo ancho del mundo En América, en Asia, en África, en Oceanía Precisamente es una fecha para recordar todas las vidas que se han dado en sacrificio en esa resistencia Y que hoy en día debemos conmemorarlas precisamente y continuar esa lucha Porque siguen existiendo rezagos coloniales en nuestra sociedad Que no podemos permitir que se sigan normalizando Y se hagan presentes sobre todo en nuestra vida política ¡Ey! 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 ¡